Bueno, Cristian también de de Confitrión para que también nos ayude a admitir ya comenzó la transmisión acá muy bien Sean de nuevo bienvenidos a este primer ciclo de conferencias Alcances de los estudios biológicos de virus a ecosistemas El día de hoy, 21 de octubre contaremos con la presencia del doctor Ricardo González Le doy la palabra al profesor Luis Tello Musi Adelante Hola, bienvenidos a todos Hoy tenemos la conferencia de todo lo que siempre quiso saber acerca de las anémonas de mar pero temía preguntar Por el doctor Ricardo Enrique González El doctor Ricardo Enrique González es biólogo egresado de la fe Sistacala Tiene una maestría y un doctorado en ciencias del mar en posgrado de ciencias del mar y de hipnología de la Universidad Nacional Autónoma de México Ambos grados obtenidos con mención honorífica Realizó dos estancias postdoctorales en el laboratorio de biología de unidarios de la Universidad Nacional del Mar de Plata en Argentina con becas otorgadas por el CONACYT y por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET de Argentina El doctor Ricardo participó en dos ocasiones como profesor de asignatura A en la materia de conservación de la biodiversidad de la licenciatura de manejo de zonas costeras en la UNDICISAL en Mérida que es perteneciente a la Facultad de Ciencias de la UNAM y ha sido profesor invitado en varias ocasiones para participar en el curso de posgrado de biología funcional de anémonas de mar impartido en la Universidad Nacional del Mar de Plata También ha impartido varios cursos de anémonas de carácter internacional en Venezuela otro realizado en Mérida y también ha impartido un curso de anémonas en la misma fecistacala en la cual es egresado A la fecha es autor de 22 artículos científicos dos capítulos de libros especializados y entre estos estudios se encuentra la descripción de tres nuevas especies para la ciencia de anémonas de mar Actualmente vive en la ciudad de Mar de Plata en Argentina y tiene un cargo como investigador asistente en el Instituto de Ciencias Marinas y Costeras del CONICET Bienvenido Ricardo y te cedo la palabra para que nos des tu ponencia Bienvenido otra vez a tu casa aquí en la fecistacala Gracias José Luis Gracias a todos por la invitación y bueno por estar aquí para escuchar un poquito acerca de las anémonas de mar que es el tema que vamos a ver hoy Voy a compartir la pantalla ahora para para que vayan viendo la presentación Acá y cambiamos la vista Bueno Entonces el tema que hoy les quiero presentar es acerca de las anémonas es el grupo con el que trabajamos con el que trabajo desde hace algunos años pero también les quería platicar un poco acerca de toda la la diversidad de 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 organismos que incluyen este pequeño grupo dentro de los invertebrados marinos se titula entonces todo lo que siempre quiso saber acerca de las anémonas de mar pero también ha preguntado ya sé que es un poco este presuntoso el título pero se me hizo un poco divertido también comenzando con que es una anémona de mar mucho mucha gente a pesar de haberlas observado en el mar en las costas rocosas en las costas arenosas incluso en la receta de coral a lo mejor todavía no sabe que tienen que el animal o más bien el organismo que está viendo es un animalito por sus colores brillantes por sus por sus formas se asemejan algunas a algas entonces no se imaginan que que son que son en realidad animales por esas características de los colores las formas este atractivas como similares a una flor los antiguos naturalistas las conocían como o las mencionaban como flores de la recife como bellezas en flor y pero son animales y el nombre anémona viene de amebok que es una palabra una palabra griega que significa viento entonces las anémonas son animales y se encuentran en un grupo que se conoce como unidarios del filo unidario y dentro de estos unidarios las anémonas son organismos bentónicos viven en los fondos pegados al fondo y son organismos sésiles no tienen modos de desplazamiento y bueno incluye un grupo con una gran variedad de formas de tamaños de coloraciones y también una variedad en anatomía en estructuras este que utilizan de diferente manera así como en su biología y en su historia de vida las anémonas si ven este mapa este mapa mundi que es tomado de una base de datos donde tienen todos los registros de anémonas que se habían publicado al menos hasta el 2013 pueden ver que en todos esos puntos verdes en el mapa se encuentran un registro de alguna especie de anémona incluso debe estar desde hace algunos años debe estar un poco desactualizado porque ya debe haber mucho más puntitos entonces pueden ver que las anémonas en este grupo viven en todos los océanos y viven en todas las profundidades se pueden encontrar también en todos los hábitats marinos ahí podemos ver que en las zonas más o menos costeras hay más registros pero también en medio de los océanos ahí también se han encontrado anémonas esto quiere decir que también en aguas profundas no solo en aguas costeras sino también en aguas profundas podemos encontrar si contamos con la otra dimensión de los en el mapa así que también se encuentran en las zonas tropicales y en las zonas polares en cuestión de hábitats o de sustrato podemos encontrarlos sobre rocas o sustratos duros entre oqueades formadas por esqueletos de coral o también entre costas rocosas también hay en fondos blandos sobre pastos marinos u otras algas incluso sobre manglares y también epífitos sobre esponjas o dentro de ellas e incluso sobre tortugas y cocodrilos que viven en zonas costeras o en las recipes de coral hay muchas anémonas muchas especies que viven asociados a los sobre sobre las conchas ocupadas por los cangrejos ermitaños e incluso hay anémonas en ecosistemas extremos como las ventilas hidrotermales o incluso sobre hielo que hace relativamente poco tiempo se descubrieron que sobre hielo también se han encontrado anémonas como veníamos platicando las anémonas pertenecen a un filo de animales que es el filo nidaria el cual actualmente incluye alrededor de 10.200 especies más alrededor de 6.000 un poquito más de 6.000 especies fósiles principalmente de nidarios es un filo bastante variado bastante extenso que se caracteriza o caracteriza su característica principal es que todos los miembros de nidaria producen estas cápsulas diminutas conocidas como nidosistos los cuales pueden ser considerados como una de las estructuras celulares más complejas secretadas por un animal son secretados los nidosistos por una célula especial que se llama nidosito y a partir del aparato de Golgi se produce esta cápsula que es el nidosisto los nidosistos son entonces la característica diagnóstica del filo y existen tres tipos principales entre los nidarios que es los nematocistos como este de la izquierda que es del cual existen varias categorías también diferentes los espirocistos que están confinados en un grupo de nidarios y los ticosistos que también son característicos de uno de los grupos dentro de nidarios estos organelos son como le decía son organelos formados por una célula por el nidosito y bueno son cápsulas que tienen un tubo reversible que puede o no tener espinas y que pueden inyectar a la presa o para defenderse de sus depredadores así que son utilizados ofensivamente o defensivamente otras características diagnósticas que podrían considerarse dentro de nidaria pero que no son de todos los nidarios sino solamente de algunos grupos son la simetría radial la larva plánula el tipo de larva plánula que es una larva ciliada alargada y el estadio de pólipo en el desarrollo dentro de los nidarios acuérdense también encontramos a las medusas y algunas medusas tienen la mayoría el estado de pólipo en su desarrollo tienen esta alternancia de generaciones sin embargo estas características no se encuentran en todos los nidarios solo en algunos grupos pero son otras características diagnósticas los nidarios tienen un nivel de organización de tejido en capas de las cuales son dos capas celulares la capa más externa conocida como epidermis o ectodermo la capa más interna que la gastrodermis o endodermo y están estas dos capas celulares unidas por una matriz extracelular de tejido conectivo conjuntivo que se conoce como mesoglea los nidarios se dividen filogenéticamente en dos clavos principales uno es antozoario y el otro meduso perdón antozoa y el otro medusozoa son dos grupos recíprocamente monofiléticos que tienen variaciones en su anatomía en su historia de vida e incluso en su DNA clavos medusozoa incluye a los organismos principalmente a los que tienen la fase de medusa en su desarrollo y tienen un ADN mitocondrial de forma lineal mientras los antozoarios son organismos que permanecen como pólipos durante como forma pólipo durante todo su ciclo de vida también tienen el celentereo o la cavidad gastrovascular dividida radialmente por mesenterios poseen un actinofaringe y tienen un DNA mitocondrial en forma circular esto era el patrón general sin embargo hace muy poco tiempo el año pasado apenas descubrieron algunos investigadores algunos que en algunas especies dentro del clavo antozoa o dentro de los antozoarios tenían genoa mitocondrial en forma lineal así que es uno de estos ejemplos donde el patrón conocido cambia y que aún así hay teorías de por qué es esta forma o por qué suceden este tipo de excepciones que aún son un poco fuera de nuestra comprensión así la fila unidaria tradicionalmente se dividía en estas cinco clases de las cuales el clavo antozoa se distingue de clavo meduzoa por esta forma dentro de las medusas encontramos a la clase hidrozoa donde tenemos a las hidras a las hidromedusas las clases sifozoa y cubozoa donde tenemos a las cubo medusas y a las sifo medusas y la clase estaurozoa donde encontramos a los estaurozoares que antes estaban dentro de los sifozoa pero por algunas características distintivas recibieron el ascenso o la distinción como una clase separada tradicionalmente los conocíamos hasta hace algunas un par de años el filo mixozoa que era tratado como un filo separado por cuestiones e investigaciones en el DNA y en su forma de vida a esa hora considerado una clase dentro de dentro de Nidaria entonces son conocidos ahora los mixozoarios como un grupo de Nidarios los cuales son parásitos que tienen una forma muy simple pero tienen estas cápsulas polares que ahora son considerados como unidos pero muy sencillos y entonces ahora mixozoa la encontramos también dentro de la clase antosoa mixozoa tiene alrededor de 2500 especies conocidas parásitas que aumentan el número de especies existentes de Nidarios a 12 más de 12 mil y casi 13 mil especies así el filonidaria actualmente se considera que tiene estas 7 clases que son chifozoa cubozoa staurozoa la clase mixozoa y también la clase polipodiozoa que es monogenérica una especie que también es parásita que antes se pensaba que se encontraba dentro o relacionada con hidrozoa pero ahora aunque está un poco en debate se considera como una clase muy pequeñita aparte dentro del filonidaria sin embargo las anémonas se encuentran confinadas en la clase antozoa la clase antozoa tiene alrededor de 7500 especies conocidas existentes son organismos marinos son sésiles solitarios o pueden ser también coloniales como en el caso de los corales y entre estas especies encontramos organismos que pueden reproducir sexualmente y otros asexualmente o pueden tener ambos tipos de reproducción y son organismos de alimentación polífagos oportunistas aunque existen algunas variaciones y también algunas otras características para algunos organismos como los coales que ya lo vamos a ver la clase antozoa incluye organismos que son exclusivamente pólipos y tiene con esa excepción que les comenté hace rato el ADN mitocondria en forma circular las anémonas dentro de dentro de antozoa perdón acá antozoa se divide en tres subclases tocoralia hexacoralia y la subclase seriantaria desde hace poco tiempo la cual se encontraba como un orden dentro de hexacoralia pero hace relativamente pocos años se considera desde hace pocos años se considera como una subclase aparte las anémonas se encuentran dentro de la subclase hexacoralia la cual es una de las más diversas dentro de antozoa con 4300 especies conocidas hasta el momento y sus características diagnósticas principales son que tienen una simetría radial en forma hexámera esto es que sus tentáculos y sus mesenterios o sus septos en el caso de los corales tienen un número de 6 o múltiplos de 6 otra característica es que los espirocistos los tipos de neocistos que vimos hace un momento se encuentran confinados dentro de hexacoralia y los tentáculos son no pinados como otros como en otros como se en otros antosfarios como octocorales como algunas especies de octocoralia perdón son simples que pueden tener ramificaciones pero nunca en forma pinada la subclase hexacoralia actualmente tiene cinco órdenes o se considera cinco órdenes las cuales son esclea actinia donde encontramos a los corales coralimorfaria donde encontramos a los anémonos conocidos como anémonas coralimorfas los antipatarios los actiniares que se consideran las anémonas estrictamente hablando los antideos que son coloniales en su mayoría conocidas como anémonas coloniales y los seriantarios conocidos comúnmente también como anémonas de tubo tubo entonces las anémonas estrictamente se encuentran dentro del orden actinaria pero también por sus características podemos considerar a los coralimorfarios los seriantarios los suantidos en un sentido amplio también como anémonas ahora cuántas especies de anémonas encontramos actualmente alrededor de 1200 especies en el orden actinaria unas 280 especies en el orden suantaria en la subclase seriantaria encontramos alrededor de 100 especies conocidas y dentro de coralimorfaria alrededor de 50 especies las anémonas hablando un poco más de su morfología las anémonas tienen un esqueleto hidrostático o más bien no tienen esqueletos duros manejan el agua con sus músculos internos con movimientos peristálticos llamando el agua de un lado a otro dentro de su cuerpo y esto hace que se considera que tenga ese tipo de esqueleto porque en realidad no tiene esqueleto en su anatomía externa podemos ver que las anémonas tienen forma de pólipo este es un patrón general en el cual encontramos una corona en su parte más distal o en su parte en su extremo oral una corona que está rodeada de tentáculos la cual tiene una boca central que es la única abertura o la abertura principal que conecta el medio interno con el externo una columna que forma gran parte del cuerpo y un disco basal o una base que puede ser también tener algunas modificaciones con la que se sujetan al sustrato dentro de las anémonas existe una gran variedad estructuras de estructuras muchas de ellas podemos encontrarlas en la columna las cuales pueden ser consideradas como arrugas adherentes o estructuras adherentes como arrugas como verrugas algunos que les llaman chupadores también que retienen material externo que utilizan como para protegerse durante las mareas bajas o para ocultarse y algunas otras dentro de sus tejidos también algunos conocidos como chupotenaculi que también son estructuras adherentes hay otro tipo de estructuras que no son adherentes como las vesículas las cuales pueden ser simples o incluso compuestas como los tubérculos los cuales son más bien engrosamientos desde la mesoglea hacia afuera que se ven como chipotes o incluso otras pequeñas aberturas o poros como estos blanquitos que están acá en esta nebula que está de cabeza o estas pequeñas aberturas conocidas como cínclidos que son pequeños poros por los que se permite la salida de agua o de otro tipo de estructuras defensivas dentro de las baterías o dentro de las estructuras que podemos encontrar en la columna se observan por ejemplo protuberancias en la zona del margen las cuales pueden ser consideradas como simples proyecciones marginales o incluso si tienen algunos tipos de nidos cistos especiales que utilizan para defensa como estos que son llamados solotricos dentro de estas pequeñas proyecciones en el margen las cuales se denominan acrorragia y si tienen esas proyecciones pero no tienen olotricos pueden ser considerados pseudoacrorragia incluso los neovatibomas acá pueden observar un pequeño video muy rápido en la que tienen la acción de los acrorragia que los infla en el agua en una en un comportamiento de ataque el cual puede estar puede haber puede ser por por una pelea por una defensa porque se siente atacado se está defendiendo o por pelea por el territorio otro tipo de estructuras que podemos ver en algunas especies son los pseudo tentáculos que son estructuras que vienen desde la columna pero se asemejan a tentáculos como podemos ver en estas en estas especies y otro tipo de estructuras que tienen algunas son estas por ejemplo el collar marginal que utilizan algunas especies que tienen un tipo de simbiosis con algas fotosintéticas y las alojan en estas estructuras en los discos orales de las anémonas también vemos que hay una gran diversidad y hay muchas variaciones pueden ser desnudos aplanados o pueden ser lobulados o pueden tener están llenos de tentáculos o incluso pueden tener otras estructuras como esta que tiene una cónchula la cual sirve como un operculo que tapa perdón que ayuda a tapar el orificio oral los tentáculos también pueden ser de varias formas pueden ser simples alargados cónicos ensanchados en sus puntas como en esto que tiene una estructura que se llaman hematosferas reducidos y digitiformes o incluso con ramificaciones como en estas especies que vemos acá abajo etcétera dentro de su anatomía interna a pesar de que tienen todos estos tipos de variaciones en las estructuras a pesar de ser organismos tan simples también encontramos muchas variaciones pero más o menos tienen un patrón similar tienen diferentes tipos celulares dentro de los cuales encontramos estos nidositos que son los que producen los nidosistos a partir del aparato de Golgi o de un tipo nematocisto por ejemplo tienen células sensoriales con proyecciones sinápticas tienen células intersticiales y células epitelio musculares que hacen como sostén de todo el tejido del lado de la gastrodermis es donde encontramos más células enzimáticos glandulares que se recretan estas enzimas que pueden servir para la digestión y también células nutritivo musculares que también le dan sostén al tejido y contienen también vacuolas alimenticias dentro de los tipos de músculos que se encuentran en estos organismos podemos ver que hay músculos que corren de manera circular otros de manera radial otros de manera longitudinal e incluso otros de manera oblicua encontramos músculos en las bases en toda la columna incluso en la quinofaringe y hay uno de los músculos principales que se llama el esfínter marginal que sirve como una cuerda con la que cierran la parte de arriba de la anemona cuando se contraen a manera de protección todos estos músculos tienen una gran variación entre las especies y en los diferentes grupos y la variación de tipos de músculos y desarrollo de los músculos nos sirve para distinguir entre especies dentro dentro de la cavidad gastrovascular la boca se continúa en este en esta faringe en ese tubo faringe hacia una cavidad gastrovascular en la cual podemos encontrar que todos los mesenterios están tienen sus divisiones y algunos pueden alcanzar la actinofaringe mientras otros se quedan a la mitad del camino y si pueden observar muchos de ellos son pareados y van creciendo consecutivamente de tamaño más pequeño aquí en este esquema podemos observar como los pares de mesenterios llegan algunos hasta lo que representaría este círculo que representaría la actinofaringe y consecutivamente van saliendo varios ciclos más de mesenterios haciéndose cada vez más pequeños dentro de estos mesenterios encontramos algunos que son todos en pares y dentro de esos pares se conoce que ese espacio que hay entre cada uno de esos pares se conoce como espacios endocélicos o endocélicos y los espacios que están entre cada uno de los pares este perdón entre entre pares de diferente ciclo se conoce como exocélicos la parte afuera de cada par exocélicos y la parte adentro de cada par endocélicos y los tentáculos están relacionados con los espacios endocélicos entonces va a haber un tentáculo por cada uno de estos espacios endocélicos y el último ciclo de exocélicos así que el número de pares mesentéricos se relaciona con el número de tentáculos eso es un patrón digamos general pero hay muchas variaciones a los patrones por ejemplo en estos casos donde hay muchos tentáculos por cada espacio endocélico y no solo uno y uno solo por cada espacio exocélico o puede haber muchos tentáculos por cada espacio endocélico y muchos por cada espacio exocélico o incluso dobles tentáculos por cada uno de los endoceles y exoceles el tubo faríngeo se encuentra en esta forma y acá aquí con una hemola disectada pueden ver también que existen algunos surcos que le sirven son como pliegues y dentro de esos surcos pliegues hay dos mucho más grandes que son conocidos como los sifonoglifos que están esquematizados aquí y que son canales ciliados que hay muchos hilios acá que el movimiento de los hilios hace que facilita el intercambio de agua entre el medio externo y el interno en los mesenterios si podemos observar acá que se encuentran incompletos es decir que no llegan hasta la hasta la tiro faringe podemos encontrar el tejido gametogénico o los denominados en algunos o mal denominados como gonadas pero no son propiamente gonadas si es tejido gametogénico entre las anemonas podemos encontrar ovocitos para las hembras vesículas espermáticas para los machos e incluso organismos hermafroidas con ovocitos y vesículas espermáticas otra característica que tienen algunos grupos de anemonas son que en estos mesenterios que son incompletos este borde se denomina filamento mesentérico y en algunas especies ese filamento después de que termine el mesenterio se continúa en unos hilos de colores que se denominan acontios que sirven estos son como estos blancos que tenemos acá o estos anaranjados que tenemos acá y estos son disecciones de perdón consistológicos de los acontios que son tienen baterías de nematocitos están cargados de nematocitos y los utilizan para para de manera defensiva las anemonas poseen un sistema nervioso en forma de red una red sensorial una red que es difusa tienen sistema nervioso centralizado con uniones sinápticas de las células sensoriales las las neumas que se unican entre los tejidos y que este y bueno que les sirven como para para responder a los estímulos en la cuestión de nutrición son alimentos que son séciles viven en los fondos y se alimentan de los organismos que van pueden ir atrapando los que se encuentran en suspensión los cuales y se alimentan de casi todo lo que se encuentran por lo cual se denomina que son polifagos oportunistas aquí en este ejemplo por ejemplo podemos observar algunas mediciones que se hicieron de todos los tipos de organismos que pudieron encontrarse en este tipo de especies que se encontraban en la zona en la zona intermarial así atrapando a todos los los organismos que se encuentren transfieren la energía que hay en la columna de agua hacia el ventos pero también viceversa porque por lo cual porque muchos organismos se alimentan de anémonas entonces hay un transporte bidireccional de esta energía entre el ventos y la columna y la columna de agua en su digestión las anémonas hacen una una digestión primero externa y después interna la externa es que en los bordes de cada uno de estos mesenterios se encuentran como les había contado los filamentos mesentéricos los cuales son trilobulados y los lóbulos laterales tienen unos cilios que van llevando todas las partículas alimenticias que van quedando de la digestión hacia los urnos que se encuentran entre entre sus bordes y el el lóbulo central está cargado de células enzimáticas entonces liberan enzimas digieren el organismo o las presas que se que se encuentran en la cavidad gastrovascular y todos los partículas de alimentos o nutritivas que van quedando van batiéndose con los cilios de los otros lóbulos hacia estos intersticios donde están cargados de células fagocitarias entonces incluyen por vacuolas alimenticias todas esas partículas hacia las células los cuales se van conectando y van pasando los alimentos de célula a célula ese es un patrón general pero hay algunas otras especies que también tienen una forma alternativa de alimento o de nutrirse como sucede también en algunas especies de corales las cuales son simbiontes con sojantelas con los cuales son dinoflagelados unicelulares que habitan entre sus tejidos principalmente de gastrodermia entonces estas sojantelas hacen fotosíntesis y le transfieren parte de esa energía también a los pederos en cuanto a su reproducción las anámonas se pueden reproducir sexual y asexualmente y de manera sexual y de manera general tienen una fertilización externa las cuales tienen como hay una liberación de gametos ositos al medio externo y de vesículas espermáticas donde hay una fertilización que puede ser externa o incluso interna después de la fertilización se forma un huevo y después una larva plano la que puede tener diferentes tiempos para 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 dispersión y cuando se logra sentar forma un pólipo el cual se va a desarrollar se va a seguir su desarrollo hasta convertirse en una anemona adulta puede haber una fertilización interna en la cual se meten de nuevo los 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 gametos al dentro de la anemona y ahí se desarrollan y cuando son pequeños individuos entonces los los va a sacar por la boca como como si los incubara adentro como incubándolos adentro más bien y en cuanto a la reproducción asexual puede ser también de varios tipos puede haber fisión transversal la cual estrecha esta anemona empieza un comportamiento de estrecharse en la parte media y desarrollando nuevos tentáculos de un nuevo individuo hasta que se separan totalmente y regeneran las partes que quedaron en el otro organismo puede haber un comportamiento de visión longitudinal también se pueden dividir hacia los lados estrechando su parte media y con la con el disco pedal como reptando hasta y estirándose 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 hasta que forman dos individuos separados los cuales van a regenerar las partes las partes que perdieron en cuanto al número de tentáculos o el número de mesenterios y su epidermis incluso hay una forma muy muy este muy peculiar de estas anemonas que se llama laceración pedal en la laceración pedal un individuo va reptando poco a poco poco a poco se va moviendo va reptando y va dejando pequeños pedazos de tejido separados de su disco pedal esos pequeños pedazos de tejido se van a transformar van a regenerar otras partes las otras partes del cuerpo perdidas hasta que se convierten en un en un organismo nuevo más chiquito pero van a ir regenerando todas esas partes esta fotografía este esquema es como es un dibujo como visto desde abajo donde varias anemonitas nuevas chiquitas han salido a partir del disco pedal de esta anemona y otra es una denominada autotomía de tentáculos en los cuales algunas especies tienen unos spinteres en sus bases que se estrechan y logran el separamiento de un tentáculo y ese tentáculo puede desarrollar o regenerar todos sus tejidos hasta formar una anemona nueva a partir de un solo tentáculo o incluso el espacio donde había quedado donde estaba el córculo puede regenerar un nuevo individuo cuando crece de un tamaño ya más grande puede separarlo una de las preguntas que siempre conversamos es ¿por qué hay tanta variación en las coloraciones de las anémonas? y la investigación que se ha hecho acerca de las coloraciones es que estas responden a diferentes tipos de carotenoides y o proteínas que incluyen las anémonas por sus dietas sin embargo las todos esos carotenoides no debe venir solamente o más bien la diferencia de coloración no viene solamente de la ingesta de los carotenoides o de lo que comen sino también que las concentraciones están mediadas por genética por las diferentes concentraciones de carotenoides dentro de vienen en una biotransformación de esos carotenoides en los pigmentos los cuales están bajo control genético así que estas diferentes concentraciones de carotenoides también se han denominado que pueden tener pueden ser especies específicas y pueden ser también marcadores para distinguir entre especies y otra de las preguntas también peculiares que son acostumbradas en las anémonas es ¿cuánto vive una anémona? bueno pues hay registros que en la naturaleza pueden exceder hasta 50 años en algunas especies y en otras en cautiverio incluso hasta más de 150 años sin embargo hay estudios que se han hecho recambios en el ecosistema de algunas especies y algunas otras no duran ni siquiera un año porque siempre hay un recambio y depende de cuál es la digamos el rol que tienen en el ecosistema algunas tienen unas poblaciones muy grandes pero son consumidas por otros organismos en su importancia las anémonas de mar son ecológicamente importantes porque como habíamos dicho se alimentan organismos en suspensión bolífagos oportunistas pero también sirven como presas para otros organismos ya sea por la liberación de larvas por la liberación de larvas o incluso por la liberación de algunos pequeños organismos así que ecológicamente cumplen un papel en este transporte bidireccional de energía entre el ventos y la columna de agua pero también se conocen muchas especies de anémonas que son muy importantes para el ciclo de vida de otros organismos con los que mantienen estrechas relaciones simbióticas una de las más conocidas es por la película de enemo es la relación que tienen como hospederos de los peces payaso que viven en los arrecifes o también pueden ser hospederos de camarones que son limpiadores de peces e incluso también como simbiosis hacen simbiosis con los cangregos ermitaños simbiosis de manera mutualista o incluso comenzar además de la simbiosis que tienen con las hojantelas que platicamos hace un momento las anémonas pueden ser un componente dominante en algunos ecosistemas por ejemplo en ecosistemas someros tropicales así que también pueden ser pueden podemos encontrar en algunas especies que pueden ser que tienen actividad gregaria una gran cantidad de organismos que están ocupando un espacio muy importante unos ejemplos de las animales o esta importancia que tienen para otros organismos en el ecosistema es por ejemplo que pueden ser alimentos para especies que son más grandes o se considera por ejemplo emblemáticas como la tortuga las tortugas de mar en el cual se han estimado por ejemplo que se alimentan o se pueden alimentar hasta más del 50% de su alimento a partir de anémonas marinas incluso otros organismos también que viven en el en elventos como estos moluscos también se alimentan de anémonas marinas entre otros otro tipo de anidarios las anémonas marinas también se pueden comer otro tipo de invertebrados como los equinodermos con la estrella de mar como en esta como en esta como aparece en esta fotografía y bueno esa es parte de su de su importancia ecológica pero también las anémonas para el hombre tienen una gran importancia primero porque tienen este este estos tóxicos dentro de sus de sus nidos cistos que pueden ser peligrosas para la salud humana porque pueden causar heridas que son 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 algunas que se sienten como quemaduras pueden causar incluso dermatitis así que tenemos que tener cuidado con esos y también por estas razones son organismos que tienen tienen a producir compuestos que son biológicamente activos que son de gran interés para la industria farmacológica y se ha realizado mucha investigación acerca de los efectos que pueden causar las anémonas para otros organismos y también de eso de ese potencial por de esos productos producidos por las anémonas por ejemplo en estos estudios de aislamiento y caracterización biológica doctora Judit y lo de los compuestos neurotóxicos y también los efectos antimicrobiales antiproxóicos y otras actividades a partir de extractos de estos venenos de anémonas marinas las anémonas marinas también pueden ser productos productoras de otro tipo de compuestos que también son interesantes para los para los humanos por ejemplo de las micosporinas de tipo aminoácidos que pueden ser que se investigan para ser por ejemplo utilizados para fotoprotectores solares e incluso aunque aunque no aunque no parezca pueden ser incluso utilizados hasta como alimentos en España en otros países en algunas regiones utilizan las anémonas como alimentos o como forma alternativa de alimentos incluso en la red en internet podemos encontrar recetas de anémonas marinas yo no me he animado aún a comer alguna pero si alguien lo ha hecho sería interesante y por sus grandes sus diferentes coloraciones sus formas variadas muy atractivas a veces también son organismos que tienen una importancia en la cuadrofilia ornamental incluso vendiéndose en precios relativamente altos y exportándose de diferentes lugares alrededor del mundo y también por esas formas y colores atractivas formas y colores han sido utilizados como fuentes de inspiración tanto para juguetes incluso ropa de verano poemas o películas aquí finalmente en el final quiero compartirles un video que encontré de una pequeña especie de anémona que desafía entonces la característica esa de ser un organismo osecio esta es una especie de anémona del género estompia la cual es atacada por una estrella de mar que va reptando poco a poco porque de alguna manera siente que hay una presa y potencial y la anémona al sentir el toque y el peligro que conlleva la estrella de mar empieza a desprenderse y se va huyendo y nadando con base en esos movimientos peristálticos así que algunas especies como esta de género estompia son capaces de hacer movimientos natatorios a pesar de su condición generalizada como organismos cécile y bueno esto eso es todo muchas gracias por su atención muchas gracias Ricardo esta excelente plática ahorita el doctor cristian nos hace favor de hacer una recopilación de todas las preguntas que se hacen en el chat para poderlas irlas planteando si algunas son similares pues bueno las va a tomar juntas para que sea un poquito más dinámico esto Cristian por favor muchas gracias por la presentación muy visual todo muy bonito muy claro una de las preguntas que tienen aquí los chicos es que si todas las anémonas tienen acontios esta pregunta nos llega desde Puerto Morelos no no todas las anémonas tienen acontios de hecho los acontios es una característica de algunas familias dentro de las anémonas es una característica que distingue dentro de las anémonas algunos grupos tenemos el grupo de los acontiarios por ejemplo donde también encontramos muchas familias no no todas las anémonas tienen acontios solo de hecho no son muchas las que tienen acontios pensando en la gran diversidad de 1200 de especies ok muchas gracias otra pregunta también es cuál es el depredador principal de las anémonas y si se ha registrado información acerca de canibalismo si si hay canibalismo entre las anémonas se ha registrado que algunas especies pueden ser consumir otro otro tipo otras especies de anémonas y dentro de los depredadores principales tenemos algunas especies de peces y también algunos crustáceos que se comen a las anémonas pero principalmente peces ok otra pregunta tratando de integrar varias cosas es algunos organismos tienen alguna etapa en sus primeras etapas de desarrollo que es la arvaria que pueden nadar entonces una pregunta es si en esos organismos se observa eso y cómo le hacen estos organismos que son césiles para seleccionar su sustrato o sea qué características del ambiente detectan y de qué manera lo hacen bueno el para los organismos que son digamos césiles tienen algunas etapas en esa en esa forma larval en las cuales algunas depende de la especie pueden sobrevivir por mucho más tiempo que otras algunas esa forma larvaria no sobrevive porque aunque tengan la capacidad de nadar pueden servir de alimento para otros organismos entonces el desplazamiento de esas larvas no suele ser muy largo y no suele ser por mucho tiempo se asientan digamos de manera rápidamente y cerca y el sustrato necesitan un sustrato digamos la mayoría necesitan un sustrato duro para poder para poder este desarrollarse entonces uno de los estímulos es el sustrato precisamente tener ese sustrato encontrar ese sustrato rígido para poder empezar su desarrollo y asociado a este mismo tema producen o tienen algún tipo de células en el disco pedal que produzcan sustancias que ayuden a la adhesión hay algunas especies incluso que el disco pedal tiene una una característica que forma una especie de de concha quitinosa que es se endurece y esa se asocia a las especies que viven sobre las conchas de cangrejos ermitaños incluso pueden hacer una secreción que sea tan rígida para formar una especie de concha que sirva como la de los cangrejos ermitaños para las especies esta se llama carcinoesium me parece entonces si pueden hacer algunas depende de la especie hay una gran variedad de formas y de comportamientos pero pueden formar esta secreción de carcinoesium para formar una especie de concha que pueda servir a los cangrejos ermitaños ok otro tema que también aquí estaban invirtiendo los chicos es ¿cuál es el estado de conocimiento de las anémonas en México y si tenemos algunas especies que estén en alguna categoría de riesgo pues el estado digamos no se conoce mucho dentro de años recientes digamos de hace unos 10 años para acá se ha ido conociendo un poco más con los trabajos que hemos ido haciendo en el Golfo de México y en el Mar Caribe con el profesor Tello con otros colegas de allá de México que hemos estado investigando las especies que hay en ahí y ahí habitan alrededor de 36 37 especies que se conocen sin embargo sabemos que hay otras especies en el Caribe o en la región del Golfo de México que potencialmente también pueden estar en esa zona del lado del Pacífico hay gente que ahora están trabajando estudiantes que están haciendo sus tesis que están trabajando en la zona del Golfo de California en la península de Baja California en Oaxaca en Guerrero en Michoacán y hay algunas otras especies también tienen un número un poco menor pero más o menos similar pero también hay muy poca investigación que se ha hecho en algunos lugares entonces por ejemplo en Oaxaca en Baja California el Golfo de California hay algunos estudios pero en otras zonas del Pacífico casi no en el norte del Golfo de México hay muy poca investigación pero va saliendo un poco así alrededor de 100 especies se consideran que pueden habitar porque también tenemos que tomar en cuenta no solo a las especies costeras sino también a las de profundidad que han sido investigadas o reportadas por otros investigadores extranjeros en México que han llegado y han hecho levantamientos de especies de profundidad y las identifican y las reportan pero ahora por mexicanos estudiantes mexicanos se están haciendo cada vez más reportes pero en años recientes porque era un grupo que se había dejado olvidado por la dificultad que se tiene en relación a su identificación taxonómica bueno invitar a los chicos de que hay una ventana bastante amplia para hacer sus estudios otra pregunta es sobre la teoría del origen de las anémonas y las medusas cuál de las dos considera usted que está mejor sustentada y por qué es una pregunta como la del huevo y la gallina hay evidencias que se han hecho con genes en los cuales con algunos marcadores los análisis filogenéticos nos indican que la posición de pólipo como la antozoa es ancestral pero otros marcadores dicen lo contrario entonces yo yo pienso que los marcadores que la posición de 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 las medusas es como más bien de pólipo es ancestral bueno yo considero como 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 estos autores de los de estos trabajos debe ser ancestral y que la el ser un organismo ahora de libre natación convertirse en medusa es una cuestión evolutiva o un paso evolutivo mayor pero bueno esto es es simple creencia no es no es con una evidencia como la que se han hecho en esos estudios pero es 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 debatible esa esa cuestión a uno ok muchas gracias el otro tema va un poco más relacionado a su a su aprovechamiento y preguntan los chicos si sabe de algunas especies de anémonas como tal que se utilicen para comer si están en México y si conoce de algún medicamento que ya se ha desarrollado con base a las sustancias que producen las anémonas sí hay un medicamento que ya está incluso que viene de una anémona que se llama esticodactila eliantus que quien la ha investigado también la doctora Judith Sánchez que ahí está y entre otras anémonas que ha que ha investigado sus tóxicos y este creo que ya la este producto ya fue llevado incluso a la a la producción y a la venta creo que está no me acuerdo bien para qué para qué sirve y eh alimentación yo en México nunca he visto que que nunca he consumido tampoco anémonas ni ni he visto nadie que se la coma lo lo he escuchado de que que lo hacen en España en este y en en Sevilla por ejemplo que los ponen en los en los bares como botanas este capeadas con huevo y demás ah y eso me recuerda a una en en México no es existe catalogado ninguna especie en peligro sin embargo en México si existen especies que en otros lados han sido digamos depredadas por ejemplo esta especie con diláctis gigante una de las más bonitas del Caribe que tiene grande con puntas eh de los tentáculos de colores verdes brillantes o rosas brillantes y son muy son muy vistas una de las anémonas más más pedidas para los acuariofilias y estas son depredadas en muchos lugares en el Caribe y en México no hay datos pero en en otro lado si hay datos de que están las poblaciones ahí están están disminuyéndose como en Jamaica o incluso en la zona de Florida en Estados Unidos entonces bueno esa me faltó de la de la otra pregunta pero bueno yo esto del consumo me gustaría probar alguna vez pero no no me no me he animado todavía ok la siguiente pregunta va con relación a la temperatura y bueno son dos una de ellas dicen que cómo le hacen estos organismos para sobrevivir a ambientes fríos y la otra es qué estrategia han desarrollado frente al calentamiento global si hay información al respecto si hay algunos algunas investigaciones acerca de de qué es lo que está pasando con las anémonas e incluso se habla de que las anémonas podrían proliferar en cuestiones de de cambio climático y también proliferan en algunas zonas que están impactadas en las que el agua está contaminada pero también depende de la especie algunos grupos este no no soportan los cambios bruscos de temperatura pero otras con el paso del tiempo después de una adaptación podrían proliferar y cómo se han adaptado a las zonas esto eso tiene que ver con una cuestión evolutiva este y y de dispersión que es a través del tiempo ha habido una adaptación en los cuales se adapta a diferentes zonas pero también se adaptan este a diferentes variaciones ambientales que existen en una en alguna zona determinada en zonas donde hay digamos las costas hay una gran variación de tanto de energía como de temperatura o incluso pueden resistir la desecación entonces todas al ser organismos muy simples este proceso adaptativo bueno también debe ser no tan complicado para ellas adaptarse al medio y hay mucha investigación si acerca de eso pero con especies determinadas lo que pasa es que tendemos tener un patrón o hacer patrones generales de todas las especies pero en este caso hay muchas particularidades las anémonas otra pregunta va más asociada a su ciclo de vida que nos preguntan que cuánto tiempo dura aproximadamente en estadio larvario las anémonas y si alguna de ellas se queda en este estado como tal o sea si no se fija bueno depende de cuánto puedan puedan soportar en encontrar un un sustrato adecuado para sentarse y de si no se las comen pero hay reportes que yo he leído de especies que pueden aguantar varios meses incluso en la columna de agua y que gracias a eso pueden ser transportadas de un lugar a otro por las corrientes o incluso por aguas de lastre y si también hay especies que pueden estar mucho tiempo en estado larval incluso hay especies que en forma de larva pueden ser parásitas de otro de otros organismos ahora con el con Fabián están estudiando algunas especies que son parásitas de medusas y que viven en forma larval dentro de la de la medusa y ahí se alimenta y también ahí pueden estar bastante tiempo muchas gracias también tenemos varias inquietudes acerca de los nidositos y las sustancias químicas que provocan estos organismos entonces una de ellas es si estas sustancias químicas son liberadas al ambiente como para repeler a algún depredador o algún competidor la otra es qué es lo que tienen los peces payasos que no les afectan los nidositos y la otra es cuál es la respuesta que se observa en las personas que son picadas bueno urticadas por estos organismos bueno en la primera las cápsulas inyectan ese ese filamento y pueden inyectar o no dependiendo del tipo de cápsula veneno pero lo hacen a contacto con la presa no al pueden liberarlos digamos pero bajo cierto estímulo por ejemplo cambios en la temperatura o incluso en el pH del agua o en la concentración de sales en el agua etcétera pueden ser disparadas pero la cápsula es la que se dispara no y puede o no liberar el 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 veneno y cuando lo hace cuando libera el veneno al contacto de la presa es porque le inyecta este en una acción mecánica este que puede ser también por este cambio osmótico entonces si puede liberarlos pero no pero lo hace al contacto más bien o en su comportamiento lo hace al contacto con otra presa para defenderse o para atraparla la otra era ¿qué hacen los peces payasos? bueno hay dos teorías digamos dos dos formas la una una de ellas es los peces payasos si se lastiman pero crean una capa protectora su cuerpo secreta una capa protectora cuando se ha lastimado que lo hace como que lo recubre y hace que este ya no le afecte más y la otra es es que el pez se acerca y se junta con todos los tentáculos de la anemona y entonces se va bañando digamos de las secreciones que tienen los tentáculos recubriéndose todo para que la anemona ya no la detecte como un cuerpo extraño sino como si fuera uno de los uno más de los tentáculos que tiene entonces hay distintos estudios acerca de ello y que apoyan las dos las dos caminos las dos teorías digamos y la otra era cuál era si complementando esto que recomendaría a los chicos que hicieran si son urticados por una anemona pongamos que salen en campo y después salen quemados en principio que no no se tiren no se echen agua fresca porque al echarse agua fresca agua dulce digamos lo harían el efecto contrario este cambio osmótico en la cápsula del neocisto haría que se disparen los neocistos que no se han disparado aún digamos nos toca una anemona y se disparan unos neocistos tenemos una quemada pero a lo mejor algunos de esos neocistos quedaron pegados y no se han disparado si nos ponemos agua se van a disparar todos agua dulce digamos se van a disparar todos y nos va a quemar más entonces hay que neutralizarlo y lo podemos hacer con vinagre entonces que no se echen agua este que esperen un rato los que ya le dolió ya se dispararon ya se dispararon y les va a dejar de doler en un rato y después que le pongan vinagre que es lo más rápido para cambiar para neutralizar digamos los neocistos y después del vinagre ya se pueden lavar entonces ya saben chicos también hay que llevar vinagre al campo bueno sobre todo si van a esta zona de arrecifes otra pregunta es relacionada a si hay claves para la identificación de anemonas en México y si hay registros de especies endémicas si hay endémicas aún no pero hay especies que no no los hemos registrado pero que solo las hemos encontrado ahí ah no me parece que si hay una especie endémica en México que es isolactinia es una isolactinia del Golfo de California y hay especies que hemos encontrado en Yucatán que no las hemos que son especies nuevas que nos hace falta terminar de describirlas y no las hemos encontrado en ningún lado así que si posiblemente hay especies que aún aún ahora son endémicas pero eso también igual es relativo porque que sean se hayan encontradas ahora consideradas endémicas no quiere decir que no estén en otros lados donde no se han estudiado pero bueno y la otra ¿cuál era? bueno la otra pregunta era acerca de claves para la investigación de especies en México este hay algunas claves pero vienen en tesis y no hay unas claves generales estamos haciendo unas ahora con cuando estamos planeando la inclusión de algunas otras pero no las hemos publicado aún este al menos las especies de algunas en el Caribe y hay pocos estudios ahora publicados pero son recientes los que hay así que se pueden utilizar como para identificar pero claves claves específicas no hasta el momento hay algunas pero en tesis que no están publicadas digamos si hay pero también las claves hay una de las que más se utilizan ahorita son para identificar estos géneros son las de Oscar Calgrin que es como el trabajo base de la taxonomía de anemones de 1949 que se utiliza en todo el mundo a nivel general y esas a partir de ese trabajo han surgido otros que son complementarios digamos al de Calgrin pero que que son los más utilizados o sea hay material pero no específicamente de México y se los puedo pasar a quien guste que tenga interés que me escribe algún correo y este y les pasamos toda la información que pueda ser de utilidad bueno y por último también nos preguntan si que opina usted acerca del comercio de estos organismos acerca de que sea legal o ilegal vender este tipo de animales como mascota yo creo que son 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 lindos animales que se pueden se podrían tener como 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 mascotas con ciertos cuidados y yo creo que algunos de esos de estos animales pueden ser o sea por los los poderes de regeneración que tienen podrían ser utilizados para ser en la industria de la acuariofilia pero también este digamos podrían ser producidos en laboratorios para después venderse entonces algún con algunos digamos algunos pequeños que se sean recolectados y de ahí a partir de esos organismos poder producir más y para para el comercio y yo creo que 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 está bien es mi pensamiento ¿no? como aprovecharlos como un recurso pero de manera digamos sustentable al contrario de ir y recolectar y recolectar y recolectar para vender porque eso sí le da una digamos afecta al ecosistema directamente porque son esa energía que extraes a cualquier ecosistema ¿no? y si lo haces demasiado bueno pues entonces cambian las condiciones del ecosistema el organismo que quitas deja de cumplir ese rol que tenía y entonces bueno no sabes cualquier tipo de consecuencias puede haber entonces yo creo que de alguna manera si pueden ser producidas en 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 granjas y demás podrían podrían ser utilizadas pero no no solo por para la recolecta ¿no? y aprovechando estos grandes poderes de regeneración que tienen ¿no? solo que hay que eso implica que hay que hay que hacer un esfuerzo mayor en eso ok muchísimas gracias podemos ver que efectivamente la plática le hizo perder el miedo a muchos tenemos todavía más preguntas pero desafortunadamente pues el tiempo ya no nos da para poder platicarlas todas de todos modos se las haremos llegar y le recordamos a los que hicieron las preguntas que no se contestaron que nos pongan también su mail para que las hagamos llegar al doctor Ricardo y ya él les pueda responder vía chat gracias gracias Cristian tomo la palabra para que en nombre del laboratorio de investigación científica de la facultad le agradezcamos oficialmente al doctor Ricardo González integrante de generación 2005 su excelente participación en este evento académico que ahora nos lleva a reunirnos también noto que hay investigadores de otras partes de nuestro país e incluso de Colombia y les agradecemos y les damos los seguimos invitando para las diferentes conferencias que ahora partida mañana el doctor César Marcial a las 2 de la tarde virología en cultivo camarón y el viernes concluimos con nuestro evento muchas gracias Ricardo fue un placer verte desde luego mandaron mi correo porque nos interesa tener las claves que es uno de los grupos poco trabajados aquí en México y pues mil gracias gracias y éxito en tu desarrollo profesional nos da mucho gusto verte donde estás muy amable gracias maestra y gracias por la invitación y por bueno por su por prestarme sus oídos para bueno para esta plática que y espero que les haya este les haya gustado que que la hayan encontrado interesante y si tienen algún alguna duda alguna cuestión que platicar con gusto podemos podemos hacerlo ay saludos al profesor Felipe que ya lo vi también por ahí muy bien pues gracias gracias hasta mañana muchas gracias